¿Qué es lo que se ha hecho? El título que le he dado a mi comunicación está tomado de Dante, de la Divina Comedia, y creo que refleja bien, al igual que esa imagen que os he repartido, de la que hablaremos al final, el contenido de lo que os quiero transmitir o pensar en voz alta. Roma, donde Cristo es romano. Roma, donde Cristo se hizo romano, porque la que es Cristo es romano. Es decir, que Cristo, el proceso que llevó a que Cristo, o el cristianismo, se hiciese fenómeno romano. Y he añadido aquí una cita en latín de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que dice, Dicen dun es, quundon dun cesabit imperium romanum. Dice, hay que decir que todavía no ha cesado el imperio romano. Decía San Agustín en el siglo XIII. Se des conmutatum de temporali in espirituali. Sino que se ha transformado, ha cambiado, de ser temporal a ser espiritual. He dicho de la Suma Teológica, pero no. Es del comentario a la segunda epístola a los tesalonicenses de Tomás de Aquino. Pues bien, comenzaré mi texto diciendo que los visigodos, como dijo en su momento Ortega y Gasset, en la España invertebrada, decía Ortega y Gasset, cuando llegaron a España, estaban alcoholizados de romanismo. Alcoholizados o ubriacos de romanismo. Su llegada se produjo al mismo tiempo que el hispano y cristiano Orocio escribía en los años 416-417, por encargo de Agustín, la primera historia de Roma desde una interpretatio cristiana. Pero bien, ¿qué significa cristiano para Orosio? Suyas son estas afirmaciones transidas de juegos de palabras, en que da a entender que las diferencias entre cristiano y romano eran algo que pertenecía al pasado, pues había nacido ya una nueva república, fruto fecundo de la unión de pueblos que hablan la misma lengua y viven bajo las mismas leyes. Una república que dice que ya es cristiana, pero a la que Orosio denomina Romania. El texto es muy bonito, es un juego de palabras. Dice, adi cristianus e romanus, romanus eti cristianus acedo. Como romano y como cristiano, me aproximo a los cristianos y a los romanos. Interromanus, interromanus romanus. Entre los romanus soy romano, intercristianus cristianus, interromanus romano, perdón, romanus, intercristianus cristianus. Inter homines homo, legibus imploro republican, etc. Pues bien, en la concesión, está tomado del libro quinto dos de las historias de Orosio. En la concepción historiográfica de Orosio, alcanza su mejor expresión la idea de las múltiples ascendencias culturales de lo que se suele denominar la traslatio imperi. En algunos autores cristianos de los siglos II y III, bajo el influjo de creencias milenaristas y apocalípticas, de tinte antirromano, Roma había sido presentada o fue presentada como la última de las potencias hegemónicas, cuyo puesto sería ocupado por un quinto imperio mesiánico y eterno. Pero en autores posteriores, en un siglo, como Eusebio de Cesarea, Jerónimo y especialmente Orosio, desaparece totalmente el espíritu antirromano y se reafirma la eternidad de Roma como señal de que se había producido una profunda mutación cultural. Desde esta perspectiva, Orosio no solo devalúa las empresas recientes, por ejemplo, de Alarico, sino que sueña con una confederación romania-gotia, en la que Roma, en cuanto depositaria de aquellos saberes jurídicos, sine quibus, dice, res pública, non es res pública, ejerciece una función claramente hegemónica. Me parece que es la misma idea que un joven historiador español ha expresado recientemente. Se trata de una tesis doctoral que yo participé, dirigida por José Vilella. En esta tesis, al tratar de describir la actitud cívica de paganos y cristianos al final del Imperio Romano, este nuevo doctorando escribía, y hago suyas mis palabras, mías sus palabras. Hoy en día resultaría absurdo proponer que un ciudadano cristiano del siglo IV considerara sus obligaciones políticas de una forma distinta a como lo haría un ciudadano pagano en el mismo contexto, al menos entre las élites aristocráticas de la ciudad, donde existía una cultura homogénea. Se trata de una interpretación, por lo tanto, muy alejada de la que con tanto éxito llevó a cabo Edward Gibbon, cuando en su magna obra explicó la caída del Imperio, por el hecho de que los cristianos, cuando pasaron a ser mayoría y dominantes, habrían demostrado más fidelidad a su Dios que a Roma. Pues como ha escrito también Mar Marcos hace tiempo, cito textualmente, no podría acusarse a la jerarquía eclesiástica de deslealtad al Imperio y de ser la responsable final de su caída, como hicieron ya los paganos que vivieron las invasiones, y luego Gibbon convertiría en un tópico historiográfico de gran éxito. Hoy se trata de una obra coordinada en su momento, editada por Jaime Alvar, titulada Entre fenicios y visigodos. Se podría objetar que, aunque histórica, la obra de Orosio es un texto apologético y con una gran carga retórica. Pero no es menos apologético y retórico que este otro de San Jerónimo, cuando da a entender que hacia el año 400, al mismo tiempo que recordaba que la niña cristiana Paula era nieta del póntife, que es Maximus Albinus, la Roma pagana había sido ya reemplazada, dice Jerónimo, por la Roma cristiana. Este padre de la Iglesia latina se sirve de la imagen metafórica del Capitolio abandonado y suplantado por los sepulcros de los mártires como recurso retórico de gran impacto simbólico para ilustrar la derrota de un sistema religioso por otro. Leo en latín, en castellano traduzco, el dorado Capitolio está abandonado ya. Todos los templos de Roma están cubiertos de hollín y de telarañas. La ciudad tiembla en sus cimientos y el pueblo que pasa en oleadas ante los santuarios de semi derruidos corre en masa a los sepulcros de los mártires. El texto es tan retórico como este otro de Ambrosio de Milán, algunos años antes, 20 años antes, cuando en un contexto muy diferente declaraba que todos los viejos templos y santuarios de Roma seguían en pie. El texto forma parte de su polémica con el senador Quinto Aurelio Simaco y el obispo milanés pretendía hacer una defensa de la presunta tolerancia de los emperadores romanos cristianos hacia los símbolos de la religión tradicional. En esta retórica que invade la apologética cristianismo-paganismo del final de la Antigüedad, podemos incluir esta otra información salida del rétor pagano, en este caso oliváneo, cuando dice que Juliano, antes de acceder al trono en el 361, estaba muy triste, dice, al ver los templos en ruina, los ritos desaparecidos, los altares destruidos, los sacrificios suprimidos y los bienes de los templos repartidos entre bribones. Podríamos recordar también estos versos de Paulino de Nola, del año 405. Los escuálidos simulacros tiemblan en los templos vacíos, sacudidos por las voces santas y golpeados por el nombre de Cristo. Temblorosos los demonios, huyen de los templos abandonados, etcétera, etcétera. Esta literatura, de finales del siglo IV, comienzos del siglo V, que canta y ensalza el triunfo del cristianismo, se explica quizá, como ha sugerido Rita Lisi, porque las iniciativas legislativas antipaganas de finales del siglo IV favorecieron una ola de entusiasmo y euforia entre los cristianos dispuestos a interpretar el reinado de Teodosio como el cumplimiento providencial de todo lo que Constantino había iniciado con su conversión. Pocos años antes que Orosio, otro hispano, aristócrata y poeta, Prudencio, conocido como el Virgilio Cristiano, cantaba el dominio del mundo y la paz romana, porque el Dios cristiano así lo había decidido. Y parece que fue también Prudencio el primero que llevó a cabo la asimilación de la pareja de Pedro y Pablo con la pareja romana de Rómulo y Remo. Fue seguido Prudencio en esto por Paulino de Nola y sobre todo después por León Magno, el autor del famoso Sermo 62, con motivo de la fiesta de los apóstoles del 29 de junio del 441, es decir, la misma fecha en que eran conmemorados los gemelos fundadores de Roma, ahora sustituidos por la copia de la pareja Pedro y Pablo. Con estas consideraciones previas, pretendo dar respuesta a una de las demandas históricas que durante siglos han atraído e incluso torturado la mente de todo tipo de historiadores. ¿Por qué triunfó el cristianismo? Me limitaré a recoger dos respuestas de dos estudiosos separados por más de un siglo, un teólogo e historiador alemán protestante y un sociólogo reciente norteamericano. El primero no es otro que el famoso Adolf von Harnack, el más importante representante de la llamada teología liberal protestante y del modernismo de comienzos del siglo XX. Su famosa y conocida obra, La dimisión un asbraitum des Christentum in the restent rei y arhundaten, publicada en 1902, La misión y explanación del cristianismo en los primeros tres siglos, concluye con este largo manifiesto en el que, al igual que los apologetas primeros del cristianismo, se dan, a mi modo de ver, la mano, la retórica y la apología. Cito textualmente el final de su obra. Hemos intentado descifrar los motivos de esta sorprendente propagación. Estos motivos deben buscarse, a mi parecer, por un lado, en lo que constituye el alma y la esencia de la nueva religión, el monoteísmo y el evangelio, y por otro, en la gran variedad y riqueza de sus elementos y en su maravilloso poder de adaptación. ¿Pero en qué medida influyeron cada uno de los aspectos? ¿Cuánto fue debido al monoteísmo espiritualista, al anuncio de Jesucristo, a la esperanza de la resurrección, a la caridad activa y la beneficencia, a la disciplina y la organización, a la tendencia y carácter sincrético, al poder alcanzado en el siglo III pero de superar en atractivo cualquier otro culto o superstición, todo esto, dice, escapa a nuestra capacidad de análisis. Pues bien, muy recientemente, el sociólogo americano Rodney Stark ha publicado un libro titulado El triunfo del cristianismo, una historia sociologista o sociológica reconsiderada que ha sido traducida al castellano por Antonio Priñero en el editorial Trota con el título La expansión del cristianismo, un estudio sociológico. Este autor americano concluye la explicación de la expansión del cristianismo con estas palabras. El cristianismo no creció porque los milagros influyesen en las plazas de los mercados, aunque sí pudo haber algo de eso, o debido a que Constantino dijo que sí, o incluso a causa de que los mártires le otorgaron tanta credibilidad. Se expandió porque los cristianos constituyeron una comunidad intensa, capaz de generar esa invencible obstinación que tanto ofendía a Plinio el joven, pero que proporcionaba inmensas recompensas religiosas. Y los medios esenciales de su crecimiento fueron los esfuerzos mancomunados y motivados del creciente número de creyentes cristianos que invitaban, dice, a sus amigos, parientes y vecinos a compartir la buena nueva. Mientras que Von Harnack era un teólogo, Stark es un sociólogo que se confiesa aficionado, simple aficionado a la historia y que dice que se sintió interesado por el tema del cristianismo a raíz de leer el libro de Wayne Mick, los primeros cristianos urbanos o ciudadanos. Pienso, por ello, que la conclusión que he citado demuestra el no haber comprendido casi nada de lo que fue el cristianismo de los primeros siglos. Para él se trató de una especie de religión de amigos, clientes y tertulianos y fruto de lo que denomina con una mentalidad muy americana las oportunidades del mercado religioso. Tanto Von Harnack como Stark desconocen, por ejemplo, que cuando Peter Brown publicó la reseña del famoso volumen El conflicto entre paganismo y cristianismo en el siglo IV, editado y coordinado por al norfo momigliano en su edición inglesa de 1963, Peter Brown, digo, en su reseña, eliminó toda idea de conflicto y de enfrentamiento y privilegió términos como ósmosis, intercambio, transformación y transición religiosa. Mi cometido aquí es una reflexión en voz alta sobre un tema tan complejo y debatido. No tanto por qué se impuso el cristianismo como religión en el Imperio Romano y en España en particular, en cuanto parte del Imperio, sino explicar, o mejor limitarme a constatar, el proceso que condujo a que ese sistema religioso iniciado en Judea, centrado en la figura de un hombre condenado a muerte por el poder legítimo romano, terminase, como he dicho al comienzo, por hacerse tan romano como el propio Augusto durante cuyo reinado nació. Y digo que prefiero servirme del término sistema religioso en vez del tan abusado e impreciso como religión o religio, pues cuando nos servimos de ello los historiadores, deberíamos comenzar por preguntarnos con qué significado los utilizamos, a saber, si significado étnico o religioso o cultural, y lo mismo habría que decir del término paganismo. Estar parte en la citada obra del mismo error que han partido la mayor parte de los estudiosos modernos, la idea de que el cristianismo triunfó porque aniquiló al paganismo y recurre a la autoridad de dos ilustres colegas norteamericanos para afianzar esta idea. Así, en su obra, página 179-80 de la edición española, después de citar a McMullen y a Dodds, afirma tajantemente, cito a estos dos distinguidos estudiosos para ilustrar el consenso generalizado entre los historiadores de que el paganismo fue aniquilado por el cristianismo y que la conversión del cristianismo fue la estocada mortal. Afirmaciones como esta no hacen sino reiterar argumentos apologéticos como los que he recordado de San Jerónimo, pero contradicen totalmente el pensamiento de un historiador, aunque apologeta también y cristiano como Orocio, pues se trata de una pregunta que ni se planteó ni inquietó, ni siquiera inquietó la mente del historiador hispano. Para Orocio, lo que había sucedido a comienzos del siglo V, es que se había culminado el proceso de la identificación entre el derecho, la mentalidad y la cultura romana con el nuevo nomen cristiano. Así, por ejemplo, dice, el ancho oriente, el abundante septentrion, el vasto sur y los muy fértiles y seguros lugares de las grandes islas del Mediterráneo, me pertenecen en virtud del derecho romano y del nomen cristiano, porque me acerco a los romanos y a los cristianos como romano y como cristiano. ad cristianos e romanos ut cristianus e romanos acedo. Historias 5, 2, 3. Se podría evocar al respecto lo que Robin Lain Fox ha denominado el segundo paganismo o la nueva religiosidad de los siglos tercero y cuarto y que Aline Roussel ha desarrollado en estos términos. Cito en castellano la frase francesa. Dice, el paganismo se ha mantenido por doquier tanto los dioses locales, ancestrales, cívicos y no cívicos como los dioses importados en las diversas regiones del imperio. Los santuarios rurales, los lugares sagrados de oración, de curación, fuera de las ciudades, tanto en Oriente como en Occidente, han conservado sus funciones. El paganismo por lo tanto no fue aniquilado por el cristianismo sino asimilado o integrado por éste y cambió naturalmente de nombre. De algún modo lo había reconocido el propio Von Harnack cuando afirmó, aunque no hay constancia de ello en ninguno de sus escritos, que paganos y cristianos compartían una misma teología aunque diferían en las mitologías y creo que habría que matizar también esto último. Si aceptamos esta interpretación, habría que dar la razón, por ejemplo, y me traslado unos siglos a un español cristiano pero antitrinitario como Miguel Servet cuando dice que si lo distintivo del cristianismo es la Trinidad, hay que reconocer que la Biblia proporcionaba un sistema filosófico muy diferente del aristotélico que junto con el platonismo dieron origen al concepto tradicional y niceno de la Trinidad lo que justifica esta afirmación suya. Dos pestes gravísimas, el fermento aristotélico y la ignorancia de la lengua hebrea nos han privado de Cristo. Es decir, que para un cristiano reformado o más bien reformador aunque antitrinitario como Miguel Servet la cultura y pensamientos greco-romanos habrían anulado el mensaje de Cristo y los cristianos compartieron la misma teología que los paganos de la antigüedad tardía. Se explica así también otra de las preguntas que uno y otra vez acostumbran a plantearse los historiadores. ¿Cómo y por qué una religión como la cristiana una vez que se asentó en el poder pasó de perseguida a perseguidora? A partir de Teodosio I se impuso de tal forma el dogma niceno que quienes lo negaron pasaron a ser enemigos de la iglesia y del imperio y estos decretos fueron después asumidos con enorme rapidez por los denominados pueblos bárbaros como los visigodos de Hispania a pesar de que no aceptaban el credo de Nicea. Tenía razón el mismo Miguel Servet cuando en contra de los protagonistas de la denominada reforma luterana radical según la expresión acuñada por George Williams como fuera el caso de Calvino y el propio Lutero cuando en contraposición con estos reformadores digo afirmaba que la intolerancia religiosa que caracterizó al cristianismo desde que este se hizo romano entre comillas no tenía ni base bíblica ni evangélica como reconocerá Tomás de Aquino fue San Agustín quien nace al año 400 después de haber defendido anteriormente que nadie debe ser obligado a la unidad de Cristo sino que hay que actuar con la palabra y luchar con el debate culminó su giro copernicano o caída del caballo justificando el gravísimo paso en falso del recurso a la violencia para reprimir la herejía y la disensión Agustín al no encontrar argumentos escriturísticos argumentos bíblicos para esta teoría recurrió a una interpretación simbólica de la famosa parábola de Lucas de los invitados a la cena en que el señor termina diciendo obligalos a entrar con pelle entrare tiene por lo tanto toda la razón del mundo Servet y con él su contemporáneo el padre Bartolomé de las Casas cuando afirman que en vano se buscará una razón bíblica y teológica que justifique tamaña tergiversación del Evangelio sin embargo con mucha frecuencia se ha aducido sin fundamento que el recurso a la represión violenta del disidente fue una de las características del cristianismo español lo cierto es que había penetrado de tal forma en todas las mentes a lo largo de la edad media que ni siquiera Lutero y Calvino se dieron cuenta de que se trataba de uno de los más antiguos y atávicos vicios romanos no bíblicos que ellos hicieron suyo y cuya primera víctima fue como bien sabido Miguel Servete y si había sido el emperador Constantino en base al derecho penal romano el primero en aplicar la doctrina de la intolerancia al perseguir y desterrar a los obispos que no suscribieron el credo trinitario por el aprobado en Nicea en el 325 todavía Hilario de Poitiers hacia el 360 en carta al emperador Constantio II defiende el principio de que Dios no necesita obediencia fornanzada ni exige confesiones obligadas se trata del mismo principio del Néminen ese Coyennum de San Agustín antes de su giro copernicano un giro que hará posible la famosa afirmación de Voltaire la tolerancia no ha provocado ninguna guerra la intolerancia ha cubierto la tierra de matanzas o bien esta otra de Sebastián Castelio un protestante opuesto a Calvino cuando en referencia a la condena de Servet y a cualquier persecución ideológica pronunció esta frase inmortal por su claridad matar matar a un hombre no es defender una doctrina es matar a un hombre y retorno al caso español y a los juicios que se han expresado sobre el cristianismo hispano y creo que fue el gran Von Harnack que como dije anteriormente confunde su condición de historiador con la de teólogo y apologeta el que quizás más ha contribuido a formar una idea que ha arraigado muchísimo en la historiografía protestante y y la historiografía sobre el cristianismo hispano de la antigüedad en general no solo de la protestante a saber me refiero a la identificación del cristianismo español de la antigüedad con una idea con la mundanidad grosera es decir con el paganismo por un lado y con un rigorismo e intolerancia fanática por otro este es su juicio expresado sobre el cristianismo hispano en la citada obra dice hemos visto ya que el primer documento que poseemos sobre la iglesia de España la famosa epístola de Cipriano a las comunidades de León y Astorga en Mérida la muestra ya contaminada de peligrosos elementos profanos pues bien esto recibe una confirmación en los 81 cánones del Vira y también en esto se advierte el contraste característico de la iglesia española de todos los tiempos entre una mundanidad grosera y un rigorismo fanático si examinamos los vicios que el sabio alemán achaca a la iglesia española para justificar la supuesta mundanidad grosera y el rigorismo fanático vemos que se trata de una serie de prácticas que aparecen condenadas no justificadas en los cánones del Vira y que encontramos repetidas en los cánones de otros muchos concilios a lo largo y ancho del imperio en la misma época me permito citar aunque no completo por abreviar el largo pasaje del historiador alemán dice la mundanidad de la iglesia española y el peligro de sacrílecas dedicaciones al culto pagano se manifiestan en el hecho notable de que cristianos que no rechazaron el ejercicio del flaminado y otras altas dignidades paganas así como el dunvirato y se manifiestan también en los delitos que son cometidos por aquellos cristianos patrones que atormentan hasta la muerte a sus esclavos homicidios quimaleficio interficium culpas carnales de las masas yectas adulterio relajación del vínculo matrimonial prosenetas fornicación de vírgenes consagradas padres que casan a sus hijas con sacerdotes paganos obispos y clérigos furricarios y adúlteros esposas de clérigos adultos esposas adúlteras de clérigos clérigos que ejercen el comercio y frecuentan los mercados públicos clérigos usureros etcétera la lista es larga con esto me imagino que tiene una idea suficiente de lo que dice Foncarna que era característica del cristianismo español en base a estas fuentes y ahí termina la enumeración diciendo la iglesia española no hizo nada que fuese digno de ser recordado y cuando entra en la luz de la historia sabemos que las cosas no pasan que pasan no la honran sabemos que a final del siglo IV la iglesia de España se encontraba en condiciones muy tristes en ningún país el ascetismo monástico forma en aquella época del más sincero sentimiento cristiano encontró tanta resistencia como en el clero español pues bien el padre Manuel Sotomayor dijo a propósito de estos cánones del Vira que quienes aquí son denunciados eran romanos pero cristianos es decir ciudadanos romanos insertos en todos los aspectos sociales culturales y políticos en una época sustancialmente pagana no un grupo aparte puede consultarse un viejo artículo de 1993 de Fernández Zubiña sobre el titulado el concilio del espira y el espíritu del paganismo y además habría que haber recomendado a von Harnath la lectura del viejo artículo de Luis Duquesne de 1887 sobre el concilio del Vira y los flámines cristianos y recordarle otras muchas fuentes y artículos anteriores a von Harnath que aquí paso por alta creo que no merece la pena dedicar mucho tiempo a refutar los juicios o más bien prejuicios de von Harnath al margen de que hoy habría que tener en cuenta los estudios de Vileya sobre la cronología de los cánones de Elvira pero lo sorprendente es que sus juicios los juicios de von Harnath hayan sido repetidos hasta nuestros días sin el menor espíritu crítico en la historiografía posterior aunque no me casta que hayan citado nunca al teólogo alemán me limitaré a reproducir algunos de estos juicios recogidos ya por mí en un estudio del año 2000 que llevé a cabo en una especie de sondeo entre autores de diversa procedencia e ideología en primer lugar el francés buen conocedor por otro lado de todo el cristianismo español Jacques Fontaine Jacques Fontaine escribió en 1981 la tragedia de Prisciliano se explica por los extremismos opuestos alcanzados en Hispania a un nivel que quizá no se encuentran en otras provincias de Occidente por la mundanización de una parte del alto clero y por unas conversiones apasionadas a un evangelismo y ascetismo intransigente por su parte el italiano Guido Clemente escribía en 1982 ya Cipriano lamentaba en una carta la mundanidad del cristianismo español y el concilio de Elvira en torno al 300 es la prueba más evidente de esta mundanidad por último me limitaré al español José María Blázquez que dedico aquí un recuerdo como maestro y amigo quien en 1996 escribía también la iglesia hispana dio pruebas en este concilio de una gran mundanidad y de un rigoroso ascetismo cuando cité yo estos juicios emití estas frases dije el juicio de que estos análisis del cristianismo hispano dije al igual que en lo relativo a la historia de la Hispania antigua constituían una forma de colonialismo científico pues los historiadores extranjeros habían intentado llenar el vacío existente en la historiografía española entonces lanzando interpretaciones con escaso fundamento histórico que en el caso del cristianismo constituyen una simple proyección hacia el pasado de prejuicios de prejuicios muy arraigados sobre la iglesia española de épocas posteriores es muy fácil constatar que sin mucho esfuerzo se pueden encontrar paralelismos a cada uno de los cánones del vida en otras muchas fuentes y países durante los siglos tercero y cuarto y es que Fonjarna parte de la creencia de que existían cristianos perfectos que él identifica con los anteriores a Constantino los de la llamada era de los mártires y que identifica después con los protestantes surgidos de la reforma pero se trata de una falacia y me limitaré a recoger dos juicios el primero de un obispo tan importante como Cipriano de Cartago sobre la escasa firmeza en la fe y el bajo nivel moral del clero y de los fieles de Cartago a mediados del siglo tercero la supuesta era de los mártires y después de un prestigioso historiador moderno sobre el nivel moral de los cristianos del siglo cuarto este es el juicio de Cipriano sobre la vida de los cristianos y clérigos de Cartago antes de la persecución de Decio del 250 expuesto en su tratado sobre los apóstatas dice así entre otras frases cada uno buscaba engrosar su hacienda y olvidándose de la pobreza que practicaban los fieles en tiempos de los apóstoles y que siempre debieron seguir no tenían otra ansiedad que la de acumular bienes con una codicia abrasadora e insaciable no se veía en los sacerdotes el celo por la religión ni una fe íntegra en los ministros del santuario no había obra de misericordia ni disciplina en las costumbres se unían en matrimonio con los infieles se prostituían con los gentiles los miembros de Cristo no sólo se juraba temerariamente sino que se llevaba llegaba al perjurio se despreciaba con soberbia altanería a los prelados se maldecían recíprocamente con venenosas lenguas se destrozaban con el destinado odio unos a otros muchos obispos que deben ser estímulo y ejemplo para los demás despreciando su sagrado ministerio se empleaban el manejo de los bienes mundanos y abandonando su cátedra y su ciudad recorrían las provincias extranjeras a la caza de negocios lucrativos buscando acumular dinero en abundancia mientras pasaban necesidad los hermanos en la iglesia se apoderaban con ardides y fraudes de heredades ajenas cargaban el interés con desmisorada usura etcétera en nada se diferencian la moralidad supuesta de estos cristianos del siglo III de África según San Cipriano de los que parece deducirse del concilio de Elvira y otras fuentes hispanas también a los cristianos de África descritos por Cipriano se podría aplicar como decía Sotomayor de los del concilio de Elvira que eran romanos pero cristianos podemos cotejar la enumeración de estos supuestos vicios mundanos y paganizantes que estos historiadores achacan al cristianismo español de comienzo del siglo IV y Cipriano al cristianismo africano del siglo III con este conjuicio de Robert Marcus uno de los mejores conocedores modernos del cristianismo de la antigüedad afirma Marcus y cito textualmente que la imagen de una sociedad claramente dividida en cristiana y pagana es una creación de los cristianos más tardíos de finales del siglo IV y ha sido asumida demasiado pronto por los historiadores modernos en su significado nominal en torno al 350 sigue diciendo era muy poco lo que separaba a un pagano de un cristiano en la sociedad romana y añade la siguiente numeración de vicios que podemos cotejar con la de Fonjarna dice los bailes las celebraciones lúdicas con manifestaciones a veces en los cementerios el teatro los juegos la presencia en los baños una gran variedad de prácticas mágicas y cosas semejantes que con frecuencia provocaban sospechas y denuncias por parte de los obispos añado yo como los de Elvira pero todo esto formaba parte de aquel vasto territorio común que los cristianos heredaron que los cristianos heredaron del pasado pagano pues bien sobre este territorio común que dice Robert Marcus me permito recordar algunos datos se han manifestado aquí a lo largo y sobre todo por Antonio y otros compañeros la pervivencia de prácticas rituales y costumbres paganas he recogido una lista que no es completa pero por razones de breve edad paso por paso por alto me limito simplemente a una que salió ayer que cité ayer pasajeramente en el coloquio el papa el papa gelasio 492 496 se dirigía en una pistola a sus interlocutores reprochándoles el culto de los dióscuros durante las fiestas de la slupercalia del 15 de febrero dice textualmente ¿por qué vuestros cástores a cuyo culto no habéis querido renunciar no os han hecho propicio los mares para la navegación? el destinatario de esta epístola del papa es un tal andrómaco uno de los promotores de las lupercales que se declaraba cristiano y al cual el papa no excluyó de la comunidad Rita Lizzi se ha preguntado cuáles de estas de las fiestas tradicionales paganas seguían celebrándose a finales del siglo V toleradas por la iglesia y enumera una larga lista como fiestas posibles me parece significativo que los interlocutores de Gelasio responsables de la celebración de las fiestas son definidos por este como nec cristiani nec pagani se trata de la epístola 100 capítulo 19 de Gelasio pienso pues que el espíritu paganitatis de que hablaba León en un texto que he pasado por alto o el territorio común a que aludía Robert Marcus entre paganos y cristianos o esta expresión de Gelasio nec pagani nec cristiani expresa muy bien lo que es definido o denominado paganización del cristianismo o aquello a lo que se refiere Peter Brown cuando dice que fue el cristianismo el que fue conquistado por el mundo más que viceversa cito paso por alto algunos juicios sobre el derecho de Django de Mete y ya voy a terminar rápidamente he hecho un texto muy largo con vistas a su publicación si algún día se lleva a cabo la publicación lo podrá leer si recordamos al historiador italiano Mauro Pese cuando declara que las fronteras entre cristianos y judíos fueron establecidas en muchas ocasiones por teólogos y autoridades eclesiásticas o rabínicas no está de más compartir también el juicio de Rita Lizzi testa de que dice textualmente con Rufino de Aquileia nació aquel mito del fin improviso del fin inmediato rápido del paganismo en torno al cual tanta historiografía moderna y contemporánea ha intentado reconstruir los detalles los particulares históricos de la inevitable parábola de la antigua religión romana en la misma línea Neil MacKillin en su conocida monografía sobre Ambrosio de Milán ha cuestionado la fuerza efectiva del cristianismo sobre el paganismo a finales del siglo IV mucho menor de lo que los historiadores han acostumbrado a pensar sugestionados por la visión triunfalista que ofrecen las fuentes cristianas antiguas pero hay que plantearse también a qué tipo de paganismo nos estamos refiriendo cuando hablamos de estos temas cuando planteamos este tema en un mismo ámbito geográfico como eran Hispania Italia o la Galia convivían diferentes paganismos y muy diversos entre sí concluyo igual que comencé con una referencia a Orosio y a su romanismo cristiano en palabras de Eric Peterson su famoso libro sobre el montenteísmo como problema político dice Eric Peterson refiriéndose a Orosio este español provincial entrelazó imperio y cristianismo como tal vez nadie hizo y lo relacionó de una manera impresionante vinculando a Augusto a Cristo evidentemente con ello cristianiza a Augusto y romaniza a Cristo que resulta ser en Orosio un civis romanos de hacer a Cristo un civis romanos o interpretar al obispo de Roma como el imperator de una iglesia católica y romana no hubo más que un paso me atrevo a recordar que cuando en 1305 los papas abandonaron Roma por aviñón lo hicieron en base al principio de que hubi papa y vi Roma un principio tomado del lema acuñado por los juristas clásicos de que hubi César y vi Roma algunos siglos antes la contemplación de algunos monumentos como el Coliseum que aún seguían en pie había inspirado al poeta anónimo citado en el siglo VII por ver al venerable esa frase que os he recogido aquí junto a la lámina en la parte de atrás latín cuando diu stat coliseus stat en Roma cuando diu cadet coliseus cadet Roma cuando cadet Roma cadet etus mundus para los que no dominéis mucho latín mientras esté en pie el Coliseum está en pie Roma cuando caiga el Coliseum caerá también Roma y cuando caiga Roma caerá con ella el mundo de algún modo estos versos significa evocar la creencia en la eternidad de Roma cantada por Virgilio en los famosos versos is imperium sine fine de di creencia que sirvió de base a Gregorio VII para expresar el principio que garantizaba la identificación de la iglesia con la república romana dice Gregorio VII quibus imperavit augustus imperat cristus este principio permaneció tan vivo en las conciencias del occidente del occidente medieval que Dante al final del purgatorio evocando cierto el cielo y no la tierra no dudará en poner en boca de Beatriz las palabras que he citado al principio es sarai meco santa fine chive di quella roma onde cristo es romano pues bien esta expresión roma que hizo romano a cristo creo que alcanza su mejor expresión gráfica o iconográfica en este edíptico de marfil que os he fotocopiado en cuya hoja de la izquierda vemos un crucifijo apoyado sobre la loba capitolina de alguna manera parece hacer que la cruz del cristo hunde sus raíces en roma en la roma capitolina creo que es una magnífica expresión de lo que he querido decir a lo largo de mi exposición y lo que quería decir también Dante la imagen es muy bonita se conserva este edíptico en el museo vaticano y me vais a permitir ya que cierre mi intervención recogiendo un juicio que expresé ya en el año 2000 en el estudio que he mencionado decía así entonces en su famoso tratado contra los galileos recordaba al emperador Juliano el por vosotros pregonado Jesús era uno de los súbditos del César aunque las intenciones del emperador apóstata eran otras creo que esta frase nos puede servir para constatar que de la misma forma que no se puede comprender la historia del imperio romano sin tener en consideración el desarrollo y consolidación del cristianismo tampoco puede ser abordada la historia del cristianismo como algo ajeno al imperio romano pues en cuanto fenómeno religioso es un producto de la sociedad imperial romana y sin duda el legado más importante de la antigüedad que ha llegado hasta nuestros días muchas gracias por la atención aplausos gracias gracias